Voy a embriagarme en el sol Voy a embriagarme por tu amor ¡La grande! ¡Internacional! ¡Qué triste luz en mi vida sin ti! Ya no soy nada si no estás junto a mí Siento un vacío dentro del curador Y al despertar me estoy muriendo de amor ¿Qué voy a hacer si no tengo tu amor? Buscar tus brazos que me den tu calor Colores más bellos se han tendido de gris Estrellas me brillan y eso es por ti, por ti Voy a perderme en el licor Voy a embriagarme por tu amor Con mis cigarros el agua besa A ver si pierdo el sabor Voy a perderme en el licor Voy a embriagarme por tu amor Con mis cigarros el agua besa A ver si pierdo el sabor Los besos de tus besos Hoy triste y sola Sigo pensando en ti, mi amor ¡Qué triste luz en mi vida sin ti! Ya no soy nada si no estás junto a mí Siento un vacío dentro del curador Y al despertar me estoy muriendo de amor ¿Qué voy a hacer si no tengo tu amor? Buscar tus brazos que me den tu calor Colores más bellos se han tendido de gris Estrellas me brillan y eso es por ti, por ti Voy a perderme en el licor Voy a embriagarme por tu amor Con mis cigarros en la cabeza A ver si pierdo el sabor Voy a perderme en el licor Voy a embriagarme por tu amor Voy a embriagarme por tu amor Con mis cigarros en la cabeza A ver si pierdo el sabor Los besos de tus besos Y nos vamos por todo el Perú Con la grande Internacional Con la grande